A lo largo de la historia han existido personas que destacaron por su gran inteligencia, dando altos puntajes en los test de cociente intelectual. Mientras unos países tienen datos oficiales, otros no tienen registros exactos. Veamos cuál ha sido la persona más inteligente de la historia de cada país. Según los estudios, las dos personas más inteligentes de la historia de España, con más de 175 de IQ, han sido los escritores Lope de Vega y Calderón de la Barca. De Alemania ha sido el científico Albert Einstein así como el poeta y científico Johann Wolfgang von Goethe, ambos con 225 en cociente intelectual. Se cree que la persona más inteligente que ha tenido Ecuador puede haber sido el científico y astrónomo Eloy Ortega. Según datos oficiales, los resultados más elevados de Inglaterra han sido los científicos Isaac Newton y Thomas Young, ambos con 200, el escritor William Shakespeare y el filósofo John Stuart Mill con algo superior a 180. La persona más inteligente de la historia ha sido William James Sidis de Estados Unidos con 300 puntos de IQ, un genio de las matemáticas y los idiomas. La mujer más inteligente de la historia se cree que fue la estadounidense Marilyn Vosavant con un puntaje de 228. También uno de los ratios más altos ha sido el estadounidense Christopher Michael Langan con 200. Se cree que de Chile sería una joven prodigio llamada Sofia Dorta. Con orígenes de Japón, el más inteligente de la historia ha sido el cosmólogo japonés estadounidense Christopher Hirata con 225 puntos. Nacido en Croacia, el más inteligente ha sido el famoso inventor servo-croata Nikola Tesla. Según datos oficiales, el tope en Argentina lo tiene José Luis Martínez, presidente de la Asociación de Superdotados Mensa con 161 puntos. Otra mente brillante histórica es la del filósofo y astrónomo Enrique Gaviola. De China se considera a una persona llamada Zhou Baokuan que ha conseguido terminar nueve carreras universitarias. En Francia, según datos oficiales, los registros más altos han sido del escritor y filósofo Voltaire, así como del matemático y físico Pascal, ambos con 195 de IQ. Uno de los registros más elevados del Perú es el del presidente de la Asociación de Superdotados Mensa Pierrick Labbe con más de 130 de IQ. El más inteligente de la historia de Canadá se considera el científico Steven Pinker. De Rusia destaca el matemático Grigory Perelman al que le dan un IQ de 238, así como la profesora Nadia Kamukova con unos 200 de cociente intelectual. Se cree que la mente más brillante de Venezuela ha sido la del médico y científico Humberto Fernández Morán. Nacido en Australia, se considera a un matemático que dio un puntaje de 230 en IQ llamado Terence Tao. Se cree que la persona más inteligente de India ha sido el matemático Akshay Benkatesh. Según los estudios en México, algunos de los más elevados han sido la de una joven llamada Dafne Almazán Anaya y otra conocida como Adara Pérez, ambas con un IQ superior a 160. Según los registros, el récord histórico de Israel lo tiene un hombre llamado Yaron Midelman con 183. Los datos oficiales dan a la persona más inteligente de Grecia a un doctor llamado Evangelos Katsioulis con 205 de IQ. De Panamá se cree que la mente más destacada ha sido la de la bióloga e investigadora Sandra López Vergés. Nacido en Azerbaiyán, el récord histórico lo tiene el ajedrecista Garry Kasparov con 190 de cociente intelectual. Nacido en Egipto, algunos estudios dan a la persona más inteligente de su historia, a la filósofa del siglo IV, Hipatia de Alejandría. En Colombia, los registros más elevados han sido de un hombre llamado Santiago Amaya con 170 y otro conocido como Simón Echeverry Navarro con 142. En Polonia, el más inteligente de su historia se considera al famoso astrónomo Nicolás Copérnico que llegó a los 200 de IQ. También ha destacado la científica Marie Curie con un puntaje de unos 190. En Noruega, el máximo registrado en su historia es del jugador de ajedrez Magnus Carlsen con 186 de cociente intelectual. Se cree que la mente más brillante de la historia de República Dominicana puede haber sido el médico cirujano y maestro Francisco Moscoso Puello. Nacido en Corea del Sur, el máximo registrado en su historia ha sido de un hombre llamado Kim Ung-yong con 210 puntos. Las personas más brillantes de Italia han sido el pintor e inventor Leonardo da Vinci con 220 de IQ, así como el astrónomo Galileo Galilei con 200. Uno de los más inteligentes de Bolivia se considera un joven prodigio llamado Intiguara Huñay Rojas Saldías. Uno de los registros más elevados de la historia de Hungría es la de la ajedrecista Judith Polgar con 170. De Puerto Rico, una de las personas más brillantes de su historia ha sido el doctor de finales del siglo XIX, Agustín Stahl. Uno de los más brillantes de la historia de Uruguay se considera al investigador de Biología Celular y Neurobiología Clemente Estable. Se calcula que el más brillante de la historia de Nicaragua puede haber sido el poeta Rubén Darío. Se cree que la persona más inteligente de la historia de Brasil puede haber sido el médico Oswaldo Cruz. Según los estudios, el récord en Suecia lo tiene el científico y teólogo Emanuel Swedenborg con un IQ de 210. Se considera la persona más inteligente de la historia de Honduras al científico Salvador Moncada. Según los estudios, la mente más brillante de Paraguay es de un joven llamado Eric Dichquist. En Suiza se estima que el récord es del médico Albrecht Von Haller con 190 de cociente intelectual. En Guatemala se cree que el más inteligente de su historia fue Ricardo Bresani, doctor en Bioquímica. Según datos oficiales, el puntaje más alto de la historia de Cuba lo tiene un político cubano-estadounidense llamado John H. Sununu con 180. Se cree que en El Salvador, la persona más inteligente puede ser un joven conocido como Ari Benjamín. Según los estudios, el más inteligente de la historia de Costa Rica puede estar entre el zoologo Anastasio Alfaro y el astronauta Franklin Chang Díaz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!